Foro Internacional sobre Cooperación Intermunicipal La diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez propició un encuentro con autoridades del Gobierno de Francia a través del Foro Internacional sobre Cooperación Intermunicipal. Aquí nos explica en qué beneficia llevar esta práctica al Estado de Jalisco. El Foro Internacional de Cooperación Intermunicipal que llevamos a cabo con Lourdes, Francia, es para demostrar que cuando se unen los municipios en la prestación de servicios se pueden lograr todavía mejores cosas. Tenemos en el caso de Simar Sureste que está en Mazamitla donde está contemplado 10 municipios, uno de Michoacán y nueve de Jalisco en donde su sistema de recolección se lleva a través de este sistema lo cual es mejor porque no están abiertos al aire los tiraderos sino que tienen un sistema controlado y para esto es más económico para los municipios pero también nos hace falta todavía crecer más estas intermunicipalidades por eso en las de Francia que tiene desde el siglo XIX estamos interesados para que estas intermunicipalidades no sean poquitas sino que podamos aplicarlas en todo Jalisco y en México. Nos comentó que el Legislativo debe impulsar estas intermunicipalidades mismas que ya le han hecho algunas peticiones. Lo que nos pidió el Simar, que es la intermunicipalidad es que todavía no está muy bien establecida su figura jurídica no es ni una OPD, entonces nos están pidiendo que ya tenga una figura jurídica entonces es la forma que los queremos apoyar también no tienen unos recursos, no se les destina algo dentro del presupuesto entonces como lo mismo que no tienen una figura jurídica no están dentro del presupuesto y la idea es que ya tengan esta figura jurídica para que puedan ser contemplados en el presupuesto. Pero ¿cómo beneficia a los municipios el que se regule esta figura en Jalisco? Es un beneficio para aquellos municipios pequeños que se puedan aliar en esos servicios porque vas a mejorar, vas a tener calidad y vas a bajar costos. Los obstáculos a los que se enfrentan estas intermunicipalidades son Es romper la barrera cultural de que tenemos que es mi municipio y solamente mi municipio, es una cuestión cultural pero la mayoría de los presidentes municipales están avanzando con este tema y al ver los beneficios que está obteniendo Simar entonces lo más seguro es que puedan ellos tener esta idea de las intermunicipalidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!